Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise de todos los vídeos nuevos que suba y recuerda dejar tu pedazo de like que se agradece un montón Ah, y comenta que te ha parecido el vídeo Si, ni tú, ni yo vamos a tener éxito ¿Y esto por qué? Bueno, pues básicamente vamos a tener en cuenta de que es el éxito Bueno, ¿qué se suele decir que es el éxito? Tener un montón de fama, tener un montón de dinero, tener gente que sea millonaria a tu alrededor Y es que, bueno, en cierta parte esto es tener éxito Pero en el fondo creo que no llega a ser el éxito que estamos buscando Y es que para mí este éxito no es lo que buscamos todas las personas Es lo que la sociedad nos ha hecho pensar que tenemos que ir a buscar Pero entonces, si esto no es éxito, ¿qué es el éxito? Pues mira, para mí el éxito es relativo Para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra Pero está claro que las personas buscamos algo Y para mí ese algo es la satisfacción personal Entonces, podríamos decir que el éxito es la satisfacción de qué estás haciendo Pues, bueno, suena muy sencillo, ¿no? Eso quiere decir que todo el mundo puede tener éxito Y sí, pero no Y es que mucha gente no sabe cómo conseguir la satisfacción personal Porque sí, a lo mejor tendrán un millón de dólares Pero la mayoría de millonarios, pues básicamente están así Y es que al final, tú te puedes hacer millonario Puedes tener un montón de fama Y puedes repercutir en miles de personas Pero si no estás satisfecho contigo mismo La vida no habrá valido para nada ¿Qué vas a hacer con millones de euros, dólares o lo que sea? Si ni siquiera sabes qué hacer con ese dinero ¿En qué lo vas a invertir? ¿Para qué? No tiene sentido Bueno, un tip que os doy rápido Básicamente es que no busquéis el dinero Sino buscad un objetivo Y a través de ese objetivo Buscad el dinero que necesitáis Para que ese objetivo crezca más Y bueno, básicamente Yo creo que para conseguir la satisfacción personal Primero de todo Debes hacer lo que te gusta a ti Porque siempre nos suele pasar Que buscamos como Hacer lo que, bueno Si me gusta, en el fondo me gusta Pero me han dicho que lo haga ¿Por qué? Porque se me da bien Y porque voy a tener éxito Pero, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que hacer lo que nos gusta Lo que nos apasiona de verdad Y luego, a partir de ahí Tendremos nuestro éxito Porque el segundo consejo Para tener la satisfacción personal Es tener libertad ¿Y cómo se tiene libertad? Pues haciendo lo que te gusta Al fin y al cabo Estás haciendo algo En lo que eres libre Eres libre porque Lo das todo Y es que, no sé si os ha pasado Seguramente os ha pasado Imaginaos Estáis en clase Y vais a hacer grupos Y son temas diferentes entre sí Y bueno, vosotros queréis un tema ¿Qué pasa? Que lo ponen aleatoriamente Y te toca un tema Que a ti ni te va ni te viene ¿Qué vas a hacer? Bueno, sí Lo puedo hacer Puedo sacar una nota Por decir Pero al final Tú no estás haciendo lo que te gusta No eres libre Por decir Reflejad eso en vuestra vida Estás haciendo lo que os gusta ¿Vais a hacer lo que os gusta? Pensad en eso Ya veis lo que os gusta Y a la vez seres libres Y es que hay una tercera causa De cómo llegar a esa satisfacción personal Y es muy básica Y seguramente Bueno Todo el mundo lo quiere ¿No? Y es llegar al máximo De personas posibles Y sí me diríais Bueno, pero claro Esto es ser famoso Tener fama Como hemos dicho antes Que es el éxito No éxito Pero no No te equivoques Porque no es lo mismo Llegar a mucha gente Que mucha gente Te siga por decir Porque yo puedo seguir a una persona Que esa persona no me aporte nada Y al final No me está llegando No me está repercutiendo en mí Pero aquí lo que buscamos Es llegar a otras personas Para aportarles algo Y que esas personas Se vean valoradas O sientan Que le estás aportando Un valor Entonces repasemos Para llegar a la satisfacción personal Que al fin y al cabo Yo creo que es el éxito Ya te digo Que es relativo A lo mejor para ti el éxito Es otra cosa Pero yo creo que es la manera más Indicada De definir Que es el éxito Y básicamente es Hacer lo que te gusta Tener libertad Y llegar al máximo De personas posibles Y bueno Entonces ¿Por qué digo Que ni tú ni yo Vamos a tener éxito Si el éxito Es la satisfacción personal? Bueno Eso es fácil de conseguir Pero aquí es donde Entra Algo muy importante Que a lo mejor No te habrás dado cuenta Y es básicamente El sistema Y es que el sistema No nos educa Para que nosotros Seamos éxito personal Éxito Que nosotros sepamos Que somos exitosos Sino que nos educa Para que Creamos que somos exitosos Pero el verdadero éxito Se lo están llevando Ellos Pero bueno Claro Entonces ¿Quiénes son ellos? Pues ahí Entra otro dilema Porque al final El sistema Somos nosotros Nosotros lo que estamos Haciendo es seguir A todas las personas ¿Por qué? Porque somos un colectivo Que claro Si nos salimos De ese colectivo Nos va a ir fatal Pero vivimos en el siglo XXI Estamos en 2020 ¿Qué es eso de colectivo? Y que si te sales No vas a triunfar No vas a tener éxito Ni nada ¿Pero qué es eso? Y es que Hoy en día Te soy sincero No dependes del sistema Sino que dependes De ti Y es que Muy básicamente Si de verdad Quieres tener éxito Tanto tú Como yo Lo que debemos hacer Es ser nosotros mismos Ya está Con ser eso Que nadie nos repercute En nuestra vida Ni el sistema Ni los familiares Ni los amigos Sino tú Tú debes de decidir Lo que es bueno para ti Y lo que es malo para ti Y esto No me estoy refiriendo A que no estés en el sistema Sino que no dejes Que el sistema Te diga que tengas que hacer Piensa ahora así El sistema Es todo el mundo Que te envuelve Entonces Si todo el mundo Que te envuelve Te está diciendo Que hagas una cosa Pero tú Quieres que no está viviendo Este juego Por decir Esta vida Porque la vida es un juego Si tú No estás de acuerdo Con lo que te dicen Los demás Vas a seguirnos O no vas a seguirnos Y bueno Espero que te haya gustado El vídeo Y si es así Deja un like Y que se agradece un montón Y bueno Compártelo con vuestros amigos Con las personas Que quieras que le pueda ayudar Este vídeo Y sí Todos vamos a tener éxito Pero todo depende de ti Ah y si te ha gustado este vídeo Recuerda Que me puedes seguir En mis redes sociales Que tienes por aquí Por aquí Por aquí Nada más Nos vemos Otro día Y si te ha gustado este vídeo Y si te ha gustado este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!